En Manizales, Colombia, se encuentra suministros hospitalarios de LG Cafetero Sumec, una empresa de carácter privado que se dedica a la comercialización y distribución de medicamentos y dispositivos médicos para el manejo de enfermedades de alta complejidad. Por ello, podemos decir que nuestros productos y servicios salvan vidas. Contamos con un amplio portafolio que busca satisfacer las necesidades de las instituciones en lo referente a terapias farmacológicas para unidades de cuidado intensivo. Escuchar las apreciaciones médicas nos ayuda a conocer mejor y saber qué decisiones y acciones debemos tomar en el futuro. Nuestra organización se encuentra especializada en la mediana y alta complejidad. Así pues, contamos con medicamentos para el sistema cardiovascular, sistema nervioso central, preparados hormonales, medicamentos dermatológicos, antibióticos y antimicóticos de última generación, medicamentos vitales no disponibles, medicamentos de control especial hemoderivados, inmunoglobulinas, línea de dolor, tecnología de punta en sistemas de infusión y material médico quirúrgico. Nuestro servicio es atendido bajo principios básicos pero sobre todo fundamentales como alta calidad, respeto por la vida, ya que somos los únicos que ofrecemos servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos cuando la institución y el paciente nos necesita. Contamos con las certificaciones del Ente Territorial y la Secretaría de Salud, lo cual nos permite garantizar la originalidad y calidad de todos nuestros productos. Nuestros aliados son las casas farmacéuticas ampliamente reconocidas que con sus productos eficaces, seguros y costo efectivo participan en la rehabilitación y recuperación de lo más preciado para todo ser humano, la vida y la salud. Nuestra atención es personalizada pero sobre todo somos responsables con la tarea que se nos ha encomendado. Nuestro compromiso diario, establecer alianzas estratégicas que beneficien a las instituciones prestadoras de servicio de salud pero en particular para los usuarios, razón de ser de las entidades y empresas que trabajan para el sector. Más que una empresa somos sus aliados, en nosotros se encontrará más allá de la calidad, oportunidad, variedad y precios justos, un real servicio, una verdadera atención y preocupación por la labor desarrollada para su organización. Lo situamos en el corazón de nuestras actividades con la idea de mejorar su calidad de servicio a través del esfuerzo diario del equipo humano que forma parte de nuestra compañía. ZUMEC, damos vida a tu vida.